Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno. ¿Qué tal auditorio de Radio Sonora? Le estamos saludando en esta mañana ya de viernes. Tenemos noticias esta mañana aproximadamente a las 9.17 horas, hora de Sonora. Se registró un sismo de magnitud 6.3 grados Richter al norte de Loreto, Baja California Sur, el cual se sintió en los municipios de Obregón, Empalme, Guatabampo y Navojoa, aquí en Sonora. El Servicio Sismológico Nacional reporta dos réplicas para las 9.28 horas y las 9.40 horas de 4.2 y 4.1 grados Richter, respectivamente. Las unidades de protección civil no han dado a conocer al momento si se presentaron daños o bien si hay alguna víctima de estos movimientos, de estos movimientos telúricos. Desde el primer sismo se activaron los protocolos de seguridad con el desalojo de guarderías y del Hospital del Issste en Ciudad Obregón. Recuerde que después de un sismo no debe utilizar elevadores, bajar las escaleras con cuidado y debe revisar si la casa o el edificio donde habita tuvo daños y sigue siendo seguro de habitar. Por otra parte, en buenos términos y con un ganar-ganar para todos, se firmaron los convenios de incremento salarial y prestaciones económicas y sociales de este año del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, Suspes. El funcionario coincidió con el secretario general del SUSPE, Luis Antonio Castro Ruiz, en reconocer el interés, apoyo y voluntad de la gobernadora en materia de capacitación, lo que repercute en un mejor servicio a los honorenses. El incremento directo al salario es de 4% con retroactivo al primero de enero y se hará efectivo a partir de la próxima quincena para los empleados de base y sindicalizados. El secretario de Gobierno recordó por su compromiso con la calidad en la organización interna para ofrecer un mejor servicio a los trabajadores. El SUSPE es el único sindicato en Latinoamérica que cuenta con el certificado de calidad ISO 9001-2015, la más reciente versión de esta norma. Al momento es la información que tenemos aquí en Radio Sonora. Le invitamos, siga con Nathalie Montaño aquí en mi tierra y recuerde, si quiere estar bien informado, quédese con nosotros. Cada hora le estamos llevando a usted las últimas noticias. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.